¡Hola! ¡Hola! ¡Es papi! ¿Qué pasa? ¿Es papi? ¿Cómo has echado de menos? ¡Hola! Y a ti también, mami. Sí, y a ti. ¿Qué tal el viaje? Bien. Te he traído un regalito. Vaya, ¿de la feria de motos? ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Hay que meterlo en una caja de seguridad. A tu nombre. Y habrá mucho más. ¿Todo en billetes? Sin líos, sin impuestos. Esto es real, nena. Como te prometí. Habla con mi madre. Ella sabe qué hacer. Vale. Bien. Hola, coleguita. Hola, ¿qué es lo que te pasa? Habla con mi madre.